Ahora, el que tenga patitas, que siga ganando. Porque Riquetegur y Riquetepatitas de su prole ya han entregado miles de Riquetepatitas y Riquetepantumplas. Los ganadores encontraron en cada tapa de Riquetegur y Riqueteprut una parte de la simpática mascota Riquetepatitas. Juntaron las otras dos y ganaron. Hay mascotas de cuatro patitas. De seis. De diez. De veinte. De cuarenta. Hasta mascotas de cien patitas. Todavía quedan muchas Riquetepantumplas para ti y autoadhesivos para ganar al instante. Y rígale estas Riquetepatitas. Con yogurt, Riqueteprut y Riqueteport de su prole.